Buen día, saludamos y dialogamos con Kevin Fabry Martínez, reconocido músico, cantante de Zapala, pero con expansión regional. Estimado Kevin, un gusto saludarte. Han pasado algunos meses, o mejor dicho, un año y medio de que no hablábamos, pero bueno, se te ve tan bien que seguramente estás bien y caminado, y reitero, es un gran gusto. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? La verdad que muy contento nuevamente de estar con vos, ya casi es nuestra segunda casa. Así es. Como decías vos, hace rato ya no hacíamos una entrevista, una charla de amigos, así que nada, contento de estar con vos acá, y que vos también nos facilites de volver a estar acá, para nosotros es un placer. Bueno, no, gracias por los conceptos. Corresponde como medio de prensa. Es tan amplio el espectro musical en todas sus temáticas que, bueno, por ahí no alcanzan los tiempos, como se dice, para estar más atento a lo que ustedes desarrollan. Sí, precisamente, te lo comentaba afuera del micrófono que habíamos dialogado por última vez en enero del 2023. Es decir, que pasó un año y medio. Un año y medio ya, la verdad que, por eso te decía, hacía bastante ya que no estábamos por acá, pero bueno, siempre nos sentimos cómodos y contentos de la invitación también. No, gracias. Kevin, bueno, siempre integrando dueños del amor. Sí, la verdad que sí, bueno, hacía un tiempo ya que no tocábamos y ahora, si Dios quiere, el fin devolvemos nuevamente a los escenarios después de tantos. Mirá vos, es que hacía un tiempo prolongado que se habían alejado de los escenarios, como se dice. Y hacía casi un año ya que no tocábamos por problemas de salud de uno de nuestro integrante, Miguelito, del tecladista. Mirá vos. Así que por eso nos habíamos alejado de los shows y escenarios y de eso. Ah, una situación difícil. Sí, es difícil, así que bueno, por suerte está bien y ahora vuelve con toda la persona. ¿Se está recuperando? Sí, ya se recuperó, así que volvemos al fin de con él que no ha sido. Ah, qué buena noticia estás dando. La verdad que desconocíamos ese tema. Y esta situación de salud le llevó a ustedes a hacer una pausa, a recapacitar y esperar que se recupere. Claro, porque estábamos esperando que él se recupere para poder volver y bueno, con toda la fe del mundo, así que nada, este fin de contentos porque vamos a poder volver si Dios quiere después de tanto hacer lo que nos guste. Qué bien. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso a la trayectoria tuya de Dueños del Amor, pero termina de decir que actúan este fin de semana. ¿A dónde? En el Embajada del Agrio, en la fiesta de Don Marciel. Ah, una fiesta de gran convocatoria, ¿no? Provincial, varios grupos, viene un grupo chileno también que es conocido, bastante conocido, que se llama Ranchero de Plata también, que hacen cumbia tropical, ranchera, algo así parecido. Sí. Así que ellos vienen también ahí. ¿Ya lo conocen este grupo ustedes? No, no, claro, los hemos escuchado pero nunca hemos compartido ese dinero con ellos. Mirá vos, así que va a haber varios grupos. Sí, la verdad que sí, una fiesta muy bonita, se ponen lindas esas fiestas, así que no. ¿Se han actuado en Embajada del Agrio? Sí, 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 varias veces hemos estado ahí, Embajada del Agrio. Muy bien, esto va a ser el sábado de la noche. El sábado de la noche, el sábado de la noche, el sábado de la noche. Y seguramente se va a extender hasta, como se dice, altas horas de la madrugada. Así es, yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Me imagino las expectativas que tienen ustedes, ¿no? De retornar y bueno, y en una fiesta también de trascendencia. La verdad que sí, ansiosos, ansiosos casi más por volver y que todo salga bien. Claro. Puede tanto volver, para nosotros estamos recontentos. ¿Se mantiene el grupo, los integrantes? Sí, bueno, uno se nos bajó, se nos fue por problemas de, o sea, de tiempo y demás, que es Topito Marín. Él se nos fue, pero tenemos a Marquitos Cuyiqueo, que él está ahora en el tema de percusión. Mirá vos, qué bien. ¿Cuántos músicos integran el grupo? Somos cinco. ¿En algún momento fueron más? Sí, llegamos a ver hasta seis, pero ahora somos cinco y bueno, la gente que nos ayuda con instrumentos y eso. Claro. Pero sí, somos cinco músicos. En el caso tuyo, bueno, ya te lo he preguntado otras veces, pero sos la voz del grupo. Sí, la voz principal. La voz principal. Sí, sí, hoy por hoy sí. Está bien. Hace unos añitos. Kevin, y en el caso tuyo, integrando dueños del amor, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años? Y ya van a ser siete años. Mirá vos. Siete años. Bastante, bastante. Eras un pibe. Sí, y ahora sos jovencito. Tenía catorce años, creo, que cuando empecé con niños de amor, catorce, quince años creo que tenía. Mirá vos. Lo que me acuerdo que era menor cuando entré al rancho, a tocar con ellos. Ah, ¿y pudiste entrar? Claro, porque a tocar podés, pero después podés que irte. Kevin, este, ¿y cuándo comenzaron a, se me ocurre a mí, a ensayar más asiduamente precisamente para esta actuación? Y estamos ensayando todas las semanas, pero hace ya van a ser dos meses que empezamos a ensayar todas las semanas, todas las semanas. Hacíamos ensayos anteriormente, pero tres veces al mes, porque era, costaba, costaba arrancar de nuevo, agarrar todo de nuevo, volver a sacar los temas nuevos, temas nuevos también que estamos sacando, así que por eso costaba un poquito más, más Miguelito, que es el que maneja toda la banda en realidad. Mirá vos, que bien. El que estuvo más alejado de todo. Alejado. Así que por eso ahora estamos haciendo ensayos todas las semanas y demás. Que bien, ¿y mantienen la estructura, la temática musical? Sí, sí. ¿Cómo lo identificás, lo que interpretás? Sí, nosotros hacemos cumbia ranchera tropical, que es lo que, el género de nosotros, casi más que es como un género chileno, como te comentaba en la entrevista anterior. ¿Por qué tiene tanta aceptación, en, bueno, principalmente en esta zona, no? En esta región. Claro. Pasa que somos uno de los pocos grupos que hace ese ritmo, pero yo no. Por eso también es que, gracias a Dios, tenemos bastantes shows, bastantes fechas. Es más, ahora en octubre tenemos casi todo octubre ocupado. Y la verdad que, yo creo que van a haber varios shows más. Mirá vos, tenía pensado consultarte, además de esta presentación del sábado en Baja del Agrio, si se han abierto puertas para futuras actuaciones, pero me terminás de decir que sí. Sí, la verdad que sí, ya me comentaba Miguelito, que él es el que organiza todo ese, todo ese tema de la agenda y demás, y me decía que ya en octubre casi está todo lleno, gracias a Dios, así que nada, contentísimos. Sí. ¿Tenés conocimiento si a nivel regional o en Zapala alguna de las actuaciones? En Zapala, creo que el 5 de octubre, creo que estamos acá en Zapala, en el Paso de la Estación, en un evento cultural. Quedan pocos días ya. Sí, sí. Para Zapala también. Sí, sí, la verdad que contento de volver a Zapala a hacer otro show, para nosotros es lindo. Claro. Kevin, repasemos un poquito, lo hemos hecho en otra entrevista, pero bueno, la audiencia se renueva. ¿Cuándo comenzaste o cuándo te diste cuenta de tus condiciones artísticas, como cantante o musicales, seguramente siendo un niño? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo empecé a cantar a los ocho años, los ocho años, sí, ocho, medio años, por ahí. Un año menos, un año más. Sí, sí. Me daba vergüenza cantar, hasta que empecé a cantar en la escuela y demás, y después bueno, después en el CP36 me acuerdo que me encontré con un amigo, con Fernando Morán, que él hizo su pequeño estudio de grabación en su casa y me invitó a grabar un disco como solista, y de ahí ya me empezó a gustar y empecé a hacer shows como solista y demás, hasta que empecé con Dueños del Amor. Mirá vos, qué buen dato. Así que Fernando, de alguna manera, te dio el espaldarazo para... Sí, Fernando fue el que me dio una gran mano para poder hacer todo lo que me gusta. Claro, claro. Ahí era como solista en ese tiempo, así, con pistas cantaba, me acuerdo, y grabé el disco con pistas. Mirá vos. Con karaoke ese. Así que los comienzos, bueno, fueron a nivel familiar y en la escuela. Sí, sí, en la escuela. ¿Y cómo respondían los compañeros? ¿Bien? No, re bien, siempre re bien, los compañeros, son los genios, siempre me apoyaban y demás, igual que los profes, me decían que les ayude a hacer los actos, organizar los actos y demás. Qué bien. Qué bien. Mencionaste escuela secundaria, CPEN 36 y primaria. Sí, la 114. Escuela 114. ¿Tenés lindos recuerdos? Sí, hermosos. Un recuerdo un año a volver. Mirá vos, qué buena esta posibilidad de... de que Dueños del Amor vuelva a reinsertarse en el escenario grande, digamos, de la región, ¿no? Seguramente les va a ir muy bien. Sí, la verdad que sí, como te contabas un ratito, la verdad que estamos ansiosos, contentos de volver y ya que llegue el día para ver cómo nos va. Ojalá nos vaya ahí. Y seguramente. Es válido destacar también que, saliendo un poquito de Dueños del Amor, nosotros desconocíamos este paréntesis que ha tenido, en determinadas oportunidades, pasa tan rápido el tiempo que no podría precisar cuándo, pero también como solista has realizado actuaciones en confiterías, en pub. Sí, la verdad que sí, bueno, con el tiempo este que estuvimos sin tocar Dueños del Amor, tuve que salir, en realidad, porque para no dejar de hacer lo que me gusta, casi más. Así que sí, hemos estado acá, casi más acá, bueno, en Las Lajas también, he tenido una actuación allá, en Cutralcó también, he encantado en cumpleaños y demás como solista, sí. Acá también, bueno en Click, en Basalt, en tienda de cerveza, en el Boulevard, en varios lados de acá. Muy bien, muy bien. Y ahí en una temática más romántico, podemos decir. De todo un poco en realidad, de todo un poco hago también ahí, que sí, obviamente empiezo con romántico y después ya, listo, metemos cumpleaños, corté todo un poquito. Así es. Y esa etapa de solista, ahora con Dueños del Amor, de alguna manera finalizó o todo depende si te convoca. Claro, yo creo que sí voy a seguir, pero no tanto como venía laburando, como solista, sino casi más ahora enfocarnos en el grupo, que es lo que, la idea, ¿no? ¿Y tocas algún instrumento? Sí. Sí, toco la guitarra, toco la guitarra. ¿La guitarra? Sí, la guitarra solamente. ¿Y acá en el grupo? No, solamente canto. ¿Solamente cantás? Sí, solamente canto en el grupo. Qué interesante tu recorrido artístico, Kevin, siendo tan joven, tan pequeño que comenzaste y ya tenés una trayectoria en tu espalda que precisamente te respalda. Es un gran reconocimiento. Sí, la verdad que sí. Por eso te decía que contentísimo con todo lo que me ha pasado y ojalá que nos siga pasando muchísimas cosas más lindas con esto de la música, que es lo que nos gusta. Muy bien. Hay una pregunta que no puedo obviar. ¿La etapa de futbolista está superada? Ya. ¿O nunca se supera eso? Y yo creo que un tiempo más, ahora no, hace como un año de algo que no juega el fútbol ya. Claro. Así que estamos medio alejados del tema futbolístico. Pero después de Don Bosco, ¿integraste alguna liga? Sí, en la de Z jugué con el grupo, con la del Deportivo de la 50. Claro. Bueno, Kevin, ¿algo más para agregar? No, la verdad que no. Creo que hemos desarrollado una interesante entrevista repasando tu trayectoria, la del grupo Dueños del Amor y lo que se viene y este regreso a lo escenario el próximo sábado, que va a ser espectacular. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero que nada agradecerte a vos, como te decía, por la entrevista, por la invitación de siempre y nada, como te contaba hace un ratito, contenta de volver con el grupo y ojalá, nos vaya bien. Bueno, te comprometo, para que no pase tanto tiempo, que en algún momento dialogar con el líder del grupo y el animador, como vos decís, para conocer algunos otros detalles de la historia de Dueños del Amor, ¿te parece? Bueno, no hay problema, yo no voy a comentar a los chicos, así que en cualquier momento vamos a estar acá nuevamente. Bueno, así reflejamos la actuación en Baja del Agro y lo que se viene en Zapala dijiste el 5 de octubre. Buenísimo. Lo mejor para vos, ¿eh? Muchísimas gracias y gracias a vos nuevamente.